hola que tal volvemos con planet zoo estábamos pensando qué hacer en este hueco de aquí qué hábitat poner o cómo crear un hábitat pues en esta zona en blanco por así decirlo y bueno lo primero que deberíamos averiguar es qué espacio tenemos aquí qué animal podríamos traer pero me he dado cuenta que estuvimos también hablando de la turbina esta que colocamos en el vídeo anterior estoy pensando que a lo mejor se podría colocar una zona verde aquí en medio y entonces tendríamos dos hábitats pequeños aquí y aquí entonces de esta manera pues podríamos traer a dos animales pequeños y con la zona verde en medio pues esta área debería quedar cubierta de electricidad así que podría ser una buena idea combinar estas dos cosas la verdad es que no tengo 100% claro qué es lo que vamos a hacer pero bueno creo que lo primero sería a ver es que estoy pensando sí creo que colocar la área verde aquí podría ser bueno para nuestros intereses así que copiaremos un poco lo que hicimos aquí lo pondremos aquí en medio así también nos ahorramos esta placa y eso con el espacio que sobre pues colocamos dos hábitats pequeños lo que no sé es a ver qué animal podríamos traer que no requiera de demasiado espacio y veamos el bongo el problema el bongo es que es tímido vale estos caballos no necesitan unos 7 vale el problema que sí que necesitan bastante espacio estos caballos a ver el camello un macho 10 hembras encontraremos encontraremos el adecuado si no a ver también podríamos hacer que los visitantes accederán al hábitat porque aquí por ejemplo el canguro pueden acceder veamos en el carnero de tala el problema es que esta especie necesita mucho frío a ver espera dragón de cómodo es de hábitat o de terrario dragón de cómodo confiado 11 vale pues mira tal vez el dragón de cómodo podría ser una de las especies así traemos algo nuevo al zoológico además es una especie en peligro dragón de cómodo sería uno veamos qué más podemos traer no me parece que el gamo necesitan muchas a ver leopardo los lemures necesitan de escalada tengo ganas de empezar a traer monos y simios ya que bueno son los animales que nos faltan pero ya tengo pensado dónde colocaremos estos animales solo que todavía el oso pardo del himalaya podría ser un buen candidato el único problema es que el oso grizzly está justo al lado y me gustaría tener un poco más de alternativa el pangolín el problema es que es tímido lástima y la pantera necesita de escalada el varano del nilo podría estar bien lo que pasa es que si tenemos los dragones de cómodo y los varanos en el mismo sitio pues como que queda un poco a ver los wombat ojo eh podría ser vale creo que ya lo tenemos los wombat y los que habíamos dicho los varano no los dragones de cómodo ok pues creo que ya lo tenemos así que vamos a ponernos a trabajar en esta área y a crear estos dos hábitats 2 2 3 5 4 5 9 9 Amén. 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 Ok. Bueno. Me ha costado más de lo que me pensaba. Porque con las modificaciones del terreno me estaban haciendo cosas raras y después he cambiado de estrategia porque he visto que dividir los hábitats en este y en este me daba demasiado espacio los hábitats quedaban demasiado grandes para las especies que queremos traer así que he hecho la división aquí y así aprovecho para poner las gradas para el público para que puedan hacer las charlas y bueno como los wombats necesitan menos espacio lo he hecho un poco asimétrico para tenerlos aquí y a los dragones de cómodo en este otro hábitat y después aquí pues ya pensaremos a ver qué haremos pero si podemos aprovechar todo el espacio pues a lo mejor podemos traer una especie que necesite más terreno que no las dos que habíamos seleccionado pero bueno tenemos que seguir trabajando hay que acabar bueno hay que cerrar el perímetro de aquí pero estoy pensando que a lo mejor podríamos traer ya a los wombats y así les ponemos su terreno y después ya nos ocuparemos o tal vez en el próximo vídeo de los dragones de cómodo así que vamos a ver wombats que están abajo de todo vale pues mira estos dos parece que son tal vez los más adecuados al menos que haya disponibles ahora después ya veremos ok pues a la cuarentena y a ver nos faltaría el tema de la educación bueno todo lo que rodea al hábitat carteles educativos y demás la fuente de energía es inaccesible vale esto es porque calma todo el mundo de hecho aquí ya podríamos dividir a ver a ver zonas de trabajo la entrada haremos entrada oeste por lo tanto a ver entrada oeste vamos a quitar esto y esto esto de aquí que lo mantengan en común y ahora vamos a crear una nueva zona que va a albergar todo esto de aquí 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 ok no a ver que quiero cambiarle el nombre de acuerdo de acuerdo entrada este vale esto fuera y ahora pues tenemos que mover al personal veamos tú te vienes a la entrada este caramba parece que los veterinarios tienen bastante trabajo así que mejor fichamos a otro le pongo sin zona de trabajo así que pueda suplir a quien lo necesite a ti te subiremos de nivel tú te vas a la este y dos cuidadores más para cada zona vale educador de momento pondré solo uno ya más adelante cuando hagamos más hábitats y ya traeremos a otro mecánicos aquí sí que necesitamos habría que fichar uno dos tres tres bueno esto va a repercutir en nuestra economía pero vamos bastante bien así que entrada oeste entrada este vale y a este hombre lo había sacado te de la este creo otro guardia de seguridad otro guardia de seguridad y barrenderos de hecho vale dos barrenderos más y creo que ya está porque los de las tiendas se ponen ellos solos ok y lo que podríamos hacer es promocionar a gente obviamente obviamente los que acaban de entrar no puedo promocionarlos vamos a ver 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 Lógicamente cuanto más estrellas más salario tienen pero es eso, creo que vamos bastante bien así también que nuestros empleados estén contentos mira aquí los pecaris jugando en el lodo estos se están haciendo arrumacos así que se están apareando la vista del ejemplar oso grizzly es verdad, a ver qué opina nuestro público esta basura es repugnante ¿dónde hay basura? tengo sed a ver que los búfalos de agua alguien se ha hecho mayor y ya está reclamando ser el alfa vale, aquí tenemos que encontrarle pareja a la julote a ver quién se ha hecho mayor este de aquí así que lo soltamos en la naturaleza uy, qué ha pasado nos hemos quedado sin lobos no había yo juraría había cachorros ¿verdad? de lobo qué raro bueno, a lo mejor tendríamos que traer algunos lobos más vale los wombats a ver lobos se puede mostrar una hembra y un macho para que haya más hombre, mira ahora aquí han aparecido más candidatos uff qué pena este es muy bueno de hecho estos dos son muy buenos el problema es que no puedo no puedo tener más de uno y estos tampoco puedo liberarlos así que bueno, podría hacer intercambio rápido es que estos dos son demasiado buenos para dejarlos pasar no me gusta traficar de esta manera pero bueno vale ya estábamos hablando de los locos que para eso habíamos venido aquí y Me quedo esta hembra. Y este macho. A ver si aumentamos la población de lobos. Que si no, el público puede decepcionarse. Así también, una hembra para el ajolote. Bien, una buena hembra. A ver, que opina aquí la gente. Este sitio tiene una curación increíble. Que bien, que los aseos sean gratis, el cajero sea gratis, bueno, es que es lo mínimo. Ok, pues parece que ya tenemos a los wombats para ir a su nuevo hogar. Aunque todavía falta hacer las decoraciones. Bueno, las decoraciones del terreno, me refiero. Y esto de aquí lo puedo... Eso es, aunque sea camino de cuidador, aunque es muy poco. Bien, tigre de bengala ha tenido descendencia. Que los tigres de bengala nos dan buenos puntos. Vale, mira, creo que ya ha llegado... Uy, dos tigres además. Ok, pues aquí tenemos a los wombats, así que... Vale, una cebra que estira la pata. A ver, hay que adecuarles todo el terreno y demás. Vale, importante, no se pueden fugar. Muy bien, pues empecemos a decorar todo lo que sea necesario. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Vale, vale. Vale, entonces el problema... El problema de esto de aquí... Que se me mete el video... Ok, creo que... Ok, creo que... Que esto esté más bajito... Para los niños... Y... 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 A ver si la otra cebra... Ahí está. También pasa la cuarentena. Así que venga, a reacto. Muy bien. Por cierto, aquí cómo quedaban las luces. Aquí el problema es que, bueno, se ve que va a negro, pero no queda mal. No queda mal así. Lo único que tendremos que hacer es que el camino fuera un poquito más adentro. Pero quedaba bastante bien. Y aquí faltaba iluminar toda esta zona. Pero bueno, ya lo haremos. Pero el túnel hemos podido ver ahora que no quedaba del todo mal. Y bueno, aquí tenemos otra vez a los Wombats, los nuevos animales que hemos traído. Bien, el público nos deja dinero. Uy, demasiada gente. No, ¿qué hacen? ¿Por qué me atraviesan la grada? Estos locos. Mira aquí, jugando con la pelota. Se pone a hacer cacotas delante de todo el público. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí, porque si no, esto se nos va a alargar. Tenemos una enfermedad. Porque alguien aquí nos está limpiando. A ver qué está pasando en la... En esta zona de aquí. Entrada esta, entrada oeste, entrada oeste... Vale, voy a poner otro cuidador. De hecho... Tú, ven la entrada oeste y tú... Gran escalera este, me parece que era. Así ponemos uno de cuatro estrellas. Ok, pues lo dicho, podemos dejarlo aquí. La verdad es que tendremos que mirar en el próximo vídeo que este cambio, bueno, este cuidador que hemos añadido, pues que vaya bien. A ver si arreglan esto de este hábitat. Y bueno, tendremos que ponernos con el siguiente, que será este de aquí. Lo dicho aquí, al hacer este cambio, puede que hayamos recortado demasiado espacio. Entonces puede que los dragones de cómodo estén demasiado apretados aquí. Pero bueno, sería cuestión de traer otra especie. Y esta zona de aquí, dejarla para otro animal, que ya pensaremos aquí en traer. Pero creo que hemos hecho un buen trabajo. Si no... Si no, a ver, también podríamos dejar esta zona como zona verde. O podríamos quitar esta zona. Hacer esto más amplio. Mira, esto sería una buena opción. Hacer esto más amplio. Esto, hacer zona verde. Y por aquí, hacer otro hábitat más pequeño. Porque sí que es verdad que este edificio ahora aquí queda un poco mamotreto. Hay que ponerle vegetación, como hicimos aquí. Y si aquí empezamos a poner hábitats, si pasa como los Wombats, que no quieren mucha vegetación, pues va a quedar un poco mal. Así que no sería mala idea aquí. Ampliar el camino, poner que sean dos, porque aquí se está acumulando la gente. Quitar estas tribunas y esto no hacerlo hábitat, hacerlo zona verde. Y tal vez hacer un hábitat sí aquí. En fin, muchas opciones las que tenemos. Pero lo pensaremos y veremos cómo seguimos en el próximo vídeo. Así que, hasta entonces.